y muy buenas a todos compañeros bienvenidos a canal de romo de rosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos a canal de marvel united vale he preparado bueno por cierto que sepáis que el mantel que el tapete este no está incluido en el juego este tapete lo cogí yo aparte perfectísimamente en español no sé si se verá todo bien vale espero que por lo menos las localizaciones por lo que he estado viendo un poquito pues si se ven bien vale en caso de que tal es que yo veo fatal desde aquí solamente un poquito para atrás en la cámara y si acaso un poquito más más fallos del directo compañeros yo creo que sobre todas las localizaciones vale vamos a luchar contra cráneo rojo vale las reglas las vais a ir viendo según hacemos una partida que yo creo que es más fácil que se las voy explicando poco a poco que la verdad no tiene muchas normas pero el juego en sí está guapísimo lo que he intentado hacer es un poquito pues las localizaciones he cambiado por ejemplo he puesto la del piso de death pool que es una expansión personajes llevo a death pool a lobezno y a me saldrá y avispa vale la avispa del marvel united original lobezno de marvel x-men o sea marvel united x-men y después porque es una expansión que va aparte vale para que veamos un poquito que se pueden mezclar todo vale pues podemos cambiar villano podemos cambiar las localizaciones cada villano lleva sus sus amenazas vale que son estas cartas de aquí que bueno os voy a decir por ejemplo aquí tenemos en esta de aquí que no sé si se verá bien si tenemos a madame hidra que si caemos aquí y la carta cae en bank inflige un punto de daño a cada héroe que esté en este lugar cualquier héroe puede impedir este efecto recibiendo una fecha de crisis vale y en el momento que nosotros despejemos esta amenaza cuando caigamos aquí puede descartar un matón de cualquier lugar vale cada carta de estas tiene sus peculiaridades el mazo para jugar en solitario lo que haces es unir los tres personajes en un solo mazo que bajamos bueno en este caso tenemos dos manos en dos cartas iniciales por respeto y por lo vendo no sé cómo saldrá la partida porque sinceramente son dos personajes muy iguales y al mejor pues no sería lo mejor del mundo bueno tenemos por aquí cross bones tenemos a bob agente de hidra tenemos tropas de élite de hidra que todo esto son faenas y lo que tenemos que ir es completando estas de aquí vale no podemos pegar al villano que villano está es la vida del villano y esto es lo que va haciendo el villano no lo podemos cada vía no tiene sus peculiaridades no sé que pegarlos otros hay que hacerles diferentes acciones y básicamente yo creo que es lo divertido si la verdad es combinar un poco los héroes porque aunque parezca las cartas un poquito así ahora por encima vale son acciones muy sencillitas vale por ejemplo esto es bueno esto es un comodín mientras un comodín con alguna acción moverse pegar tenemos luego acciones heroicas que son estas de aquí que nos valen como para rescatar nos valen para rescatar civiles y nos valen para ir completando las las etapas y básicamente el juego es que no tienen muchos en mucho norma pero si lo que tienes muchas diversiones pero que de verdad os guste vamos a bajar aquí un poquito tiqui tiqui traca traca truco truco y ponemos por aquí nuestro mazo y esto es como ponen manos iniciales pues van para coger nuestra mano inicial bajamos un poquito el mazo del villano ahí está nuestro gran amigo world school y ya os digo lo mejor que podéis hacer es en medio que os dé una explicación así exhaustiva pues directamente que veáis la partida hasta el final que seguramente pillemos y bueno disfrutarla vale yo creo que vamos a empezar con cráneo rojo en el cartel de shield porque está investigando cómo robar los planos del triskelion por ejemplo y nosotros tenemos que para una localización en la localización propuesta que por ejemplo será la torre de los avengers vale ahora jugamos una carta de villano porque el villano es el que empieza y el bien no nos empieza tachan 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 arrancamos ya esta partida giran moviéndose una aquí y lo que hace espera que empezamos mal vale nos va a poner fichas de villano vale las fichas los villanos son estos son civiles y estos son villanos matones nos pone un matón aquí nos pone un matón aquí y aquí nos pone dos matones vale como sólo tenemos un hueco como sólo tenemos un hueco leemos lo que hace el exceso que es lo que pone aquí si no se puede añadir una ficha de civil o de matón a un lugar aumenta el medidor de miedo en uno por cada ficha que no podemos añadir vale empezamos con uno más de miedo lo cual nos viene absolutamente fatal vale nosotros tenemos que robar cinco cartas porque es en el modo solitario en el modo solitario jugamos con tres héroes y aquí cinco cartas y arrancamos nuestro nuestro movimiento como soy héroe lo que puedo hacer es cualquier tipo de usar cualquiera de éstas en el sentido de por ejemplo podría jugar dos veces después poder jugar una vez cada uno pero esto en el modo solitario en el modo si juegas con más gente pues primero iría a uno o sea el que quisieras y así en los tres los tres héroes vale luego iría el villano luego otra vez los tres héroes pero aquí ya tendría que ser en el mismo orden que habéis elegido de primeras así que lo primero que va a hacer va a ser con vale tengo el factor de curación que lo que hace es que nuestra vida son las cartas que tenemos en la mano de series y si jugamos con más gente nuestra vida sería de tres pero a ser en solitario nuestra vida es de cinco todo esto no lo he inventado yo lo ponen las normas así que lo que voy a hacer va a ser voy a jugar el factor curativo de lo vendo lo que me hace es que siempre tengan tres cartas en la mano en caso de que me pegue y me da una ficha de heroísmo que son estas aquí que nos vale para ponerla aquí vale si la ponemos bien ya que está vale y ahora perdón tendría que robar carta porque siempre tengo que tener cinco cartas en la mano esto tendría que haberlo hecho al principio del turno vale pasamos al siguiente héroe robo carta y tenemos puños puño movimiento si acaso voy a jugar esta que es comodín el comodín lo voy a convertir en una acción heroica y lo que puedes hacer es jugar la carta de atrás vale como el anterior este símbolo de aquí vale o sea no el texto de arriba de la carta a ver si lo enseño bien no el texto de arriba de la carta pero esto de aquí usas el de la carta y el del anterior que se jugó por lo tanto voy a jugar este comodín lo que me va a dar una acción heroica y un comodín que voy a utilizar como acción heroica para quitar esta de aquí y bueno no estamos no hemos empezado mal no hemos empezado mal y ahora al final del turno puedes buscar una carta en tu mazo y ponerla aparte a continuación baraja tu mazo y coloca esa carta en la parte superior nuestro voy a ir poniendo por aquí y hemos eliminado una amenaza vale puedo buscar en una carta en tu mazo y ponerla aparte a continuación baraja tu mazo y coloca esa carta en la parte superior pues ahora mismo viendo bueno mirad como sería el final del turno mío voy a mirar a ver qué carta podría poner y la pongo en la parte superior pues si acaso algo de movimiento debes robar las dos primeras cartas del mazo de desafío del caos de despullo espero que se lo me toque porque no tengo preparado el desafío del caos de despullo recibe una ficha de más puedes ignorar un punto de daño hasta el inicio de tu siguiente turno esta no estaría mal vale y esta no está mal mira recibes una ficha de comodín y además en tu siguiente turno debes jugar tu carta de héroe al azar o sea te dan dos comodines porque aquí recibes una ficha pero luego tienes la acción de comodín voy a poner esta vale puedes mover a cualquier otro puedes moverte a cualquier otro lugar junto con cualquier cantidad de héroes que estén en este lugar que estén en tu lugar actual vale y barajamos y esa la ponemos arriba pero vamos vamos a borrar ahora para hacer lo mismo vamos a ir vamos a ir quitando amenazas y que así que a lo mejor me interesaría me interesaría quitar a me quitar muñecos de ahí me interesaría quitando de aquí porque se está lleno lo que verdad es que está bastante lleno ala 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 que la liamos ala que la liamos vale y estaba para la parte superior de acuerdo por cierto hasta que no avance en dos de estas vale o derrota a matones o elimina amenazas o rescatos civiles hasta que no pase a dos para que no quite dos de estas el villano no lo puedo pegar vale y ahora me toca robocarta y es la de la avispa oh que sorpresa y con la avispa nos vamos a mover todos porque voy a utilizar esta que es la de te mueves y mueves a cualquier cantidad de héroes a esa localización vale cuál me interesaría más o sea partiendo de la base que tengo comodín y tengo un movimiento vale pues nos vamos a mover todos aquí ahí que hace descarta todos los matones y civiles de este lugar y haz avanzar el medidor uff no los héroes que estén en este lugar y en los adyacentes reciben una fecha de crisis cada uno aquí aquí con el comodín que tengo de death pool lo que va a hacer es derrotar un batón vale y el movimiento ese no lo va a hacer porque me volvería a mover uno pero este nos hace avanzar el complot maligno lo cual no me interesa para nada y aquí si cae aquí y hace el bam o sea que hay cartas que ponen aquí donde tengo yo a ver esta de aquí se ve si esta de aquí que pone bam pues si el red school le sale la carta que hace bam se aplica los efectos de bam de 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 cráneo rojo con los bam de cada ubicación así que creo que no voy a hacer de momento nada más así que le toca a él como veis aquí en el track nos sale el orden pero bueno ya os digo el tapete este no está incluido pero mola un montón os lo recomiendo nos le toca al villano y el villano no se mueve ninguna Jai Hidra descarta todos los eh civiles de los lugares donde haya héroes e infringe un punto de daño a cada uno de esos héroes me acaba de quitar quitamos este y nos hace nos hace tres puntos de daño porque aunque sea en solitario hay tres héroes hace avanzar el medidor de miedo tantas casillas como la cantidad de civiles descartados de este modo vale nos sube uno y nos tenemos que descartar de tres cartas uff que dolor vale nos descartamos del movimiento o sea movimiento puño nos descartamos de esta uff uff y me voy a descartar de los dos no se si los dos como tienes o no bueno que técnicamente no me descarto van para la parte de abajo del mazo pero es que esta me viene ahora muy bien estas dos para aprovechar el movimiento llamada Midra me la fundo en nada menos uff 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 bueno por cierto la carta no tenía no tenía BAM así que no se afecta el BAM y es que no se si los comodines tío no se si los comodines porque es que ahora mismo esta Mada Midra está pero pero para darla pero para darla cuanta vida tiene además tiene cinco de vida justo cuatro y uno cinco me sobran las dos para meterle ahí voy a hacer los dos comodines no se si me arrepentiré luego y esto va para parte de abajo del mazo pero bueno mientras esta carta esté boca arriba en la trama si tienes menos de tres cartas al final de tu turno del turno del villano puedo robar una carta vale robo una carta por esto por el factor curativo y robo carta porque es mi turno vale pues vamos a hacer lo que hemos dicho no me llegan al movimiento vale voy a hacer una cosa uso el movimiento de la avispa con Deadpool vale y uso máximo esfuerzo que son un total de cuatro cuatro piñas que se come cuatro aquí porque son tres de la acción a un único objetivo y un puño lo cual a esta la hacemos un poco de pupita vale esto lo pongo por aquí y nos tocaría otra vez porque son tres turnos seguidos y yo creo que voy a utilizar esta puedes moverte a cualquier lugar y allí hacer un puño puedo moverme a cualquier lugar y allí hacer un puño hago el puño aquí lo que me cargo a Madame Hydra que les estoy poniendo por aquí y tengo mayores otro puño de aquí y otro de Deadpool ¿no? o sea puedo moverme y un puño me he movido y un puño y tendría el puño de atrás y el puño de aquí lo cual me carga un motón lo cual me carga un matón y estupendo y como pone aquí puedes descartar un matón de cualquier lugar descarto un matón de aquí vale perfecto bien me interesaría moverme aquí pero ahora mismo no tengo nada de movimiento que mal lo hice que mal pensé yo la jugada anterior este juego parece sencillo pero tienes que comerte un poquito la cabeza vale bueno en el momento robo carta y me da un comodín perfecto con el comodín creo que debería de moverme con el comodín debería moverme ahí no he puesto no he quitado ahí la ficha esta de aquí que no la había quitado vale tengo un puño que el puño mismamente lo puedo hacer aquí que es el puño de la avispa y no sé si me interesa moverme o no o acción heroica y ir quitando esto de aquí los héroes que estén en este lugar y en los adyacentes reciben una ficha de crisis cada uno si cae el villano aquí esto es si cae el villano aquí puedes moverte a cualquier otro lugar ojo pues espérate voy a completar esta voy a empezar a completar esta pongo un comodín y con el comodín pongo una acción heroica vale vale porque esta el movimiento este me va a ser muy útil le toca al villano a ver si tenemos un poco más de suerte porque la última nos ha venido bam mueve dos mueve dos y hacemos bam una dos hace bam se activan todos los bam crossbones infringe dos puntos de daño a cada héroe que esté nada donde más hay bam porque bien hemos quitado todos los bam vale el bam de cráneo rojo infringe un punto de daño a cada héroe que esté en el lugar de cráneo rojo y aumenta el medidor de miedo en dos uno dos madre vamos a toda velocidad vale ahora ponemos civiles y matones ponemos dos matones aquí dos matones aquí y un matón a cada lado un matón aquí y un matón aquí el piso de Deadpool lo tiene lleno Deadpool lo tiene de party vale robamos carta y mira perfecto tenemos dos acciones heroicas que las vamos a hacer para completar este directamente vale completamos este directamente y así nos quitamos otro no perdón este del medio que este nos va a venir muy bien para poder ir moviéndonos un poquito a nuestro antojo tengo que controlar un poquito porque si por ejemplo completamos uno el villano en vez de actuar cada tres de cada tres de nuestros héroes actúa cada dos así que tengo que intentar igualar un poco todo esto ya bueno los civiles me parece a mi que no los voy a rescatar o sea soy así de maligno y creo que voy a pasar un poquito de rescatar civiles porque esto lo tengo más fácil vale puedo moverme a cualquier otro lugar y me voy a mover aquí y paso turno así que robo cartita y puedes recibir una ficha además que puedes ignorar un punto de daño hasta el inicio de tu siguiente turno y tengo dos acciones heroicas uy igual no lo he hecho bien porque me he metido ahí con crossbones y me la he jugado un poquito pero bueno juego con Wolverine tres puños y tengo no perdón es que después no puedo hacer espera 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 rebobinamos 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 desaprovecho mucho si me voy ahí el tema de las acciones heroicas así que lo que voy a hacer es moverme aquí ¿por qué? porque así pongo dos acciones heroicas ahí abajo pongo dos acciones heroicas ahí abajo voy a dejar esta por aquí a mano y ahora sí que puedo utilizar los puños para dos puños aquí dos puñitos aquí ay perdón si les he puesto dos puñitos y no lo pongo pero no los pongo en el otro lado dos puñitos aquí vale el tercer puño lo desaprovechamos un poquito el tercer puño lo desaprovechamos un poquito volvemos a robar venga nos viene racha de Wolverine nos viene racha de Wolverine con un moverse y pegar tengo pegar pegar acción heroica moverse y pegar a ver moverse y pegar aunque ponga moverse y pegar puedes pegar y moverte o el orden da igual y es que no sé si me interesa porque meterme ahí con crossbones no es sexy no es sexy y en cambio con Deadpool pues tengo pegar y con la avispa pegar voy a jugar Deadpool ¿vale? ninguna carta ningún efecto especial de la siguiente carta de plan que se juegue se aplica a Deadpool es decir que no me va a hacer daño y nos da una acción heroica que nos la comemos con patatas pero bueno por lo menos vamos a salvar un poquito el culo porque le toca la verdad es que tener tres cartas con con todos los héroes no es bueno le toca al villano y el villano se mueve 5 madre de dios la que pone aquí espérate se mueve 5 en este sentido 1, 2, 3, 4, 5 espérate espérate que se viene gorda pone 4 aquí que no puede 1, 2, 3 y 4 pone 2 a la derecha que solo puede poner 1 que encima es el matón 1 sube otro pone 2 aquí que tampoco puede 1, 2 madre mía como se nos ha puesto de mal en un momento y por suerte por suerte no tiene BAM la carta por suerte la carta no tiene BAM sino ya rematábamos la faena vale nos toca nos toca y estamos ahora bastante bastante mal otra vez lo vendo pues vamos a movernos y pegar porque ahora si que tenemos un poquito de manga ancha para venirnos aquí y pego una una y acción heroica pues mira quito una de aquí y como acción heroica rescato un civil las acciones heroicas valen para para ponerlas allá abajo o para rescatar civiles y ahora tengo moverme pegar y tengo pegar pegar así que voy a usar la de pegar primero robo que a lo mejor me interesa más debe robar las dos primeras cartas del desafío del caos de death pool y escoger una de ellas y resolverla bueno ahora mismo estas cartas la verdad es que están bien lo que pasa es que son para jugar con más gente porque es la que tiene un poco de la coña pero voy a tengo el moverme pegar de antes o sea que podría mover no primero pegar y luego moverme y pegar pegar ay dios bueno pero dejar pegar con esta para quitar de aquí porque es que si no se me completo esta o sea que tengo a puntito pero como caiga y ahora la leoparda vale robamos cartas y tenemos dos acciones heroicas es que cual tengo más fácil de venga me la voy a jugar vale me voy a mover y tengo dos de pegar así que pego aquí lo cual completo la de derrotar matones el villano actúa cada dos y a ver si soy capaz que estaba intentándolo sin soltar las cartas el villano actúa a ver por cierto esto de aquí es indiferente vale porque si aquí por ejemplo hubiera puesto el de rescatar civiles esto se mueve o sea que vale y me muevo aquí porque tengo moverme pegar pegar puedes moverte a cualquier otro lugar y me voy a mover aquí con lo ves vale vale me ha liado me lo he jugado sí pero bueno juega turno del villano uff por favor dos y bam eh dos en qué sentido para aquí uno dos ay menos mal que aquí no hay bam ah pero ahí si hay bam no aquí no hay bam aquí no hay bam los héroes que empiecen su turno en este lugar reciben una ficha de crisis ah vale 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 bam e en fin que un punto de daño a cada héroe que esté en el lugar de red school yo aumento el medidor de miedo en dos madre mía miedo en dos y me hace un daño y me hace un daño pues la avispa porque ahora me voy a curar otra vez con el factor generativo de de tal y ahora vamos a ver las fichitas se vienen curvas se vienen curvas uh pues no no pues menos menos mal que me he despejado uno a dos aquí uno porque aquí no puedo y uno aquí vale como el factor regenerativo que es la tenemos carta ahí pues cogemos carta y a ver tenemos movimiento y tenemos que quitarnos ese de encima pues con deathpool ah bueno primero robo perdón vale con deathpool me da dos de daño y hasta el siguiente turno no recibo no puedo recibir daño así que dos de daño que es lo justo para quitarnos a este pingado de aquí vale y completamos esta de aquí que es la segunda así que cráneo rojo puede empezar a recibir amor cráneo rojo va a empezar a recibir amor vamos por todo lo que me has hecho por todo lo que me has hecho cráneo rojo vale me interesa cebar a a la avispa ahora con mira justo carta de la avispa con un montón de puños así que le voy a dar comodín vale le doy un comodín lo que hace es que con el puño anterior de deathpool y el comodín le hago dos de daño a cráneo rojo que por fin ya le va bajando un poquito la vida vale y ahora como actúa cada dos le toca cráneo rojo tengo que darme prisa se mueve cuatro y bam y pam y vienen uno dos tres cuatro ay dios cuatro y bam un punto de daño a cada héroe que esté uff pues me voy a descartar de estas dos porque ahora mismo esto me va a dar un poquito igual me descarto de estas dos lo que pasa es que me ha dejado a una vida y bam bam esto suben dos creo que hemos perdido esto suben dos lo otro lo otro no me afecta y no jugué he terminado con la avispa y no jugué esta acción especial ni aquí uy si lo único que hay aquí es tu héroe vale eso nada uff a ver suben dos por porque aquí no puedo poner amenaza ahí pone una y aquí no puedo poner amenaza así que sube una estamos a un punto de perder la partida me regenero una por por el factor curativo del obedno no tengo cartas para matarlo así que esto se ve se viene derrota se viene derrota se viene derrota 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 a ver tengo moverme puño moverme puño nada no llego tengo como que podría ser puño pero me viene a la avispa la avispa no es que sea excesivamente pegona la avispa no es que sea excesivamente pegona así que como fuimos palmao vale que un montón de vida hemos palmado bueno vamos a seguir jugándola a ver si oye no hubiera no hubiera jugado pensé que había jugado la cula chisma esta bueno que sepáis que me acabo de dar cuenta de que hemos hecho trampas negativas en este turno me hice daño y ningún no me podía hacer daño muy bien así me gusta que me haga las trampas para 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 perjudicarme como esquivamos esto bueno vamos a poner comodín el comodín de aquí y moverme puño moverme puño para quitar esto de aquí para que no se me porque en caso de que se mueva no me sume más daño o sea no me sume más el complot moverme puño con otro moverme puño o sea que sería moverme podría moverme dos pero no me muevo dos y dos puños que le hacemos dos de daño uff y le toca a él le toca a él como bueno vamos a ver vamos a ver desearme suerte compañeros desearme suerte hail hidra no se mueve descarta todos los tibiles donde haya héroes infligen punto de daño a cada uno de esos héroes bueno pues hemos perdido porque si nos infligen un punto de daño somos tres solo me queda una carta así que hemos perdido íbamos muy bien habíamos empezado ahí y tal lo teníamos bastante controlado pero no siempre se gana hay que buscar a lo mejor ya os digo estos dos que tengan la misma carta inicial tampoco es que beneficie mucho la partida pero bueno para hacer la coña de Deadpool 3 pues poner a Deadpool y lo vendo primera partida de estas primera estampada a lo mejor si jugamos otra partida os enseñaré otra manera de colocar mesa para que sea más sencillito y para que a lo mejor pues los que no tengáis más tanto espacio en la mesa pues podéis jugarlo y sin más espero que os haya gustado si es así no dudéis de darle a la dieta arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡Aguerperur!